Bueno, estamos navegando con el autor, el ingeniero naval que ha diseñado esto. Marcha adelante, marcha atrás. Hoy es el ruido del motor. No, no puede ser porque Carmen... Esto no contamina uno, tenemos aquí a un tiragüesto. ¿Eh? No, 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 no. Qué silencio, maniobrabilidad total, ¿no? Sí, 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 el baño maniobrabilidad, y lo que comentas, lo importante es... ...es un tono total de ruido. Es agradable para los circulantes, el podón solar, el tono de voz normal, se trata de gritar, no hay olores tampoco de gasolina que van a hacer con el aire, eso es una diferencia de Real y luego algo que no se ve, pero sabemos que no estamos contaminando, en este caso las aguas de la ría, lo que tanto costó limpiar actual, pues estamos manteniendo como debe ser. Con lo que lleva a contaminar a los conteros que ahora también recalan el hecho. Sí, 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 bueno, y esto está aquí, a los pies del ayuntamiento, en nuestras periódicas manifestaciones de los lunes, aquí viene... El puente de Calambrada, el puente del ayuntamiento, y este silencio total. ...pul constants... ...impuente de los piragüistas... La mar está, un poco, bueno, la ría está un poco picada, pero tiene una, es de una comodidad total. Yo creo que estos se van a vender como churros, yo creo, ¿eh? Yo estoy encantado de fabricarlos y venderlos. Nión litio, claro, tiene bastantes ventajas, ¿no? Durabilidad, probablemente, ¿no? Acepta más ciclos de vida. Y carga recarga. Hablan de unos 2.000, por ejemplo, más de 2.000. Las baterías de plomo están en torno a los 1.250. Las baterías de litio se pueden utilizar hasta el 80% de su capacidad final o un poco más. Y no, no deberías usar las baterías de 50%, con lo cual la relación peso y kilovatio real que sacas es un poco muy superior a la de litio. ¿Y qué es la batería igual en 5.000, 7.000 euros? Depende, claro, depende de si quieres exactamente la misma capacidad, estamos hablando de unos 8.000 euros más. 8.000 euros para menos kilovatios hora. No, para menos, para la mitad. Para la mitad, pero la mitad tendrías la misma capacidad, eso es. Pero, mucho a mucho, 1.000 euros más y 400 kilovatios menos. Ya, ya, ya. 400 kilovatios menos, entonces podríamos meter a 8 personas en el desierto. Ya. Tiene sus ventajas. Además, bueno, es fabricante del motor, es Torquidos, una marca alemana. Tiene también baterías específicas, que por supuesto están totalmente estancas, son IP67. Son preparadas para el ambiente marino. Utilizan la tecnología de las baterías de BMW, entonces es un producto tecnológico muy avanzado y muy adaptado. Este paseo que le hemos robado a José, nos lleva precisamente a la Semana Europea de la Movilidad en su celebración en Bilbao, en el Arenal. Este era un punto de descarga, José, de barcos en ese momento. De diferente. En esta ría navegable, ahí está el puente del Arenal, el primer, llamémoslo rascacielos, de la que yo bailé, en Bilbao. Y estamos pasando por delante del estado de... Souba Boats. Aquí tenéis todas en la página, lo localizas fácilmente en internet. Gracias. ¿Algo más? ¿Se puede, uno puede pasear en un barco hecho por ti, exactamente igual que este, en Calvados o donde es...? Bueno, todavía no tenemos... O sea, lo va a estar en Galicia. Va a estar en Galicia durante todo el invierno. Para el verano siguiente estamos preparando nuevos destinos, pero cualquier persona que quiera probarlo puede ponerse en contacto con nosotros. Y le llevamos a dar un paseo encantados de la vida, porque lo que queremos en este momento es que el barco se conozca, que se conozcan sus propiedades y que la gente lo pueda disfrutar y conocer. Tenemos el estándar, precisamente. Y aquí podéis ver, no tenemos altura, tenemos que haber traído... Bueno, como tiene compromisos, José, hay que dar la vuelta. Vamos a ver cómo gira esto, fijémonos, ¿no? Vamos a ver una vista frontal. Gira con una calma. ¡Qué maravilla! Aquí hasta igual nos dejaban traer a los nietos, que siempre... Que nadan muy bien, ¿eh? Sí, 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 este es un barco ideal para mí. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¡Qué maravilla! ¿Qué velocidad en nudos? Aquí no es relevante la velocidad, ¿no? No, son cuatro nudos y medio, que no es mucho para un barco, pero precisamente lo que se trata también es de tener una experiencia relajante y tranquila, que va en la línea con la movilidad sostenible, ¿no? Con el ocio sostenible, el turismo sostenible. Este vídeo también va para EnerTrip, para esta empresa que trata de establecer, estimular el turismo sostenible. Aquí solo se oye el batir de las hélices, tiene un doble motor. No, no, lleva un motor suero central aquí debajo. Lo propio de un catamarán, igual, ¿no? Bueno, suele ser dos, uno para cascos, lo que pasa es que como uno funciona bien y contenemos los costes, pero bueno, se puede también encargar el barco con dos motores, que quien quiera. Nosotros, al ser una construcción muy manual, ofrecemos una flexibilidad y una adaptabilidad a las necesidades del cliente que cualquier otra marca no puede hacer. ¿Existen propuestas, digamos, que se comercialicen ya en serie de barcos eléctricos similares? Sí, similares, sí, pero no en España. En Europa hay varios astilleros ya ofreciendo barcos muy parecidos a esto, bueno, con la misma filosofía. Y de hecho, en Europa, o sea, en Suiza no hay ni un solo lago donde se te permita navegar con motores de combustión. Por supuesto que no. Y en la mayoría de, en Francia también, la mayoría de canales están empezando a prohibirse. Entonces, en Europa están más avanzados que nosotros en este sentido y existen ya varias iniciativas de, así, de Francia, en muchos barcos, por ejemplo, en Noruega también. Pero en España este es el primero de estas carreteras que se construye en serie. Pues te damos la enhorabuena, José Ballester, y nos gustaría que las autoridades de Viro se han paseado en el barco. Sí, sí, estuvo ayer. Alfonso Gil, el alcalde o el alcalde mismo. Algún edil de turismo o de... Pero bueno, está recogido la presa local. Sí, 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 loco. Y bueno, sí, el examen, entonces, sé que está muy interesado en encontrar alguna propuesta para el transporte sostenible en la ría. Pues está en la ría. Ya hemos llegado. Bueno, pues gracias, José. Enhorabuena por esta iniciativa. GoPro apagabídeo.